hola buenos días cómo están todos bueno a pedido de mucha gente hoy día vamos a hacer un remedio casero para el asma para las bronquitis agudas para esas toses que se vienen ahora en el invierno que no nos dejan en paz bueno para todo eso vamos a hacer un té súper potente súper fuerte para que lo tengan en cuenta y en un ratito lo pueden hacer para que lo tengan toda la familia acá tengo yo agua hirviendo voy a poner medio limón medio limón así partido en cuadraditos para para que empiece a cocinarse con este con este agüita que está hirviendo vamos a poner media cebolla si me escucharon bien media cebolla porque es muy espector ante porque elimina toda la mucosidad de los pulmones elimina todo eso que no queremos tener sí bueno vamos a poner una hojita o dos de laurel ahí está voy a poner dos rodajitas así de jengibre que es muy bueno también porque es bactericida es antioxidante este a esto mismo le vamos a agregar tres solamente tres bolitas de pimienta negra así tres bolitas de pimienta negra vamos a agregarle un poquito de orégano con ese poquito es suficiente y vamos a agregar una cucharada así de miel bien perfecto ahí vamos a dejar cocinando nuestro té hasta que esto empiece a alargar todo el zumo principalmente el de la cebolla porque esto se tiene que cocinar y se tiene que reducir lo más que se pueda esto es para las personas que sufren de asma para las personas que están sufriendo ahora bronquitis bronquitis también todos resfríos pero por sobre todas las cosas para empezar a curar el asma así el laurel voy a poner otra hojita de laurel tiene muchas propiedades desintoxicantes y tiene muchas propiedades fungicidas para eliminar todo el toda la toxicidad que hay en los pulmones retenidas así es que esto acompañado acompañado algunos de los que tienen que hacer reposo los que están acostados que están en cama esto les va a venir súper bien tiene un olor muy rico es raro si es diferente pero es un remedio casero muy antiguo muy antiguo que se usaba antes cuando no habían tantos jarabes y no habían tantas cosas así pero la la cebolla tiene propiedades de eliminar toda toda la toxina toda la mucosidad que hay en él que hay retenida en el pulmón el asma hace que toda la parte del pulmón se inflame y acorta las vías respiratorias y entonces produce ahogos produce falta de oxígeno produce falta de ingreso de aire a nuestro cuerpo esto me lo pidió una suscriptora que parece que toda la familia sufre de asma así es que por eso hemos hecho este este remedio casero ahora en un ratito una vez que ustedes vean que esto se consume se reduce a la mitad el agua sacan todo lo demás y empiezan a tomarse este té a modo de té obviamente como si fuera un tecito o si quieren se lo pueden ir tomando a modo de jarabe porque esto la cebolla va a empezar a soltar como una gelatina y se va a empezar a poner un poquito más denso si el líquido se empieza empieza a tomar un poco de densidad pero ya tenemos nuestro té para contrarrestar el asma y todas las enfermedades bronquiales que produce a ver que se produce ahora en el invierno obviamente que se que nos afectan más pero también pueden ocuparlo durante cualquier momento porque hay personas que las malos sufren en el verano en el invierno en cualquier momento lo están sufriendo así es que lo pueden hacer ahora y lo pueden ocupar en cualquier momento espero que lo hagan que les guste y y bueno y me dejan los comentarios de quien lo uso de quienes lo han usado así vamos viendo que otra cosita les va haciendo falta acá lo vamos a ir subiendo en nuestro canal para que estén cada día mejor y mejor y cada día un poquito más sanos esto es muy fácil es muy simple y lo tenemos todos en la casa solamente hay que hacerlo bueno esto cuando se redujo ya a la mitad a la mitad ya está nuestro té anti asma preparado y listo si quieren cuando se lo sirven le agregan un poquito más de miel obviamente eso lo endulzan a su gusto pero con miel si con miel así vamos a tratar de tener una mejor salud una mejor vida una mejor respiración un mejor aire y bueno mis besos y mis cariños para todos los queridos suscriptores los nuevos los viejos y todos los que los que nos siguen día a día espero que esto les sirva y que lo hagan y que lo hagan porque es muy fácil y es sumamente bueno y es sumamente potente 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 no van a tener ningún problema si quieren consulten con su médico pero no hay problema es todo muy natural y nada más solamente tienen que hacerlo y empezar a usarlo no espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao chao